Fuerza, papás, ¿cómo están? ¿Qué tal, Chubé? Bien, ¿y ustedes? No sé cómo voy a poner, así o... ¿Cómo están? Bien, ¿sabes qué me dijo mi sabrinita? La vez pasada, ¿por qué vamos a darle el baño? Lo que pasa es que tiene todo azulejo por todos lados. Así que no estamos... Están en IPS, ¿verdad? Sí, te voy a mostrar un poco cómo es el albergue. Mostrame un poco. Así viven los papás de Bianca en estos momentos, donde sus padres están internados. Perdón, perdón, donde Bianca está internada en estos momentos. Está en cuidado intensivo. Hay un colchón en el piso, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo es? Sí, en el suelo. Y bueno, por Bianca, por los hijos, somos capaces de dormir donde tengamos que dormir. Así mismo, Achure. ¿Vos sabés qué? Y pensar que acá vivimos ocho meses. ¿Ocho meses? Ocho meses vivimos acá, Bianca, en la terapia. O sea, la terapia es horario restringido, todo. ¿Cómo eso, eh? ¿Cada cuánto le pueden ver a Bianca? ¿Cada cuánto pueden compartir con ella? Nosotros tenemos horario al mediodía, es el informe diario, en donde la jefa no cuenta cómo ha manejado, cómo durmió, y entre las dos de las puertas, después le vemos a las ocho. Perdón, estoy buscando a dónde entrar, porque Luis habla muy fuerte. Acá viene de entrar. Luisito, que lo ves bien, ¿tú? Entonces, no, es que, o sea, ustedes no duermen con Bianca, Bianca duerme aparte. Aparte, sí, en una sala, solita, con las enfermeras. ¿Y qué tal está Bianca? ¿Le puedes contar a la gente por qué se internó? Sí, claro que sí. Bueno, como sabrán, Bianca se internó el viernes para la aplicación de un medicamento que le ayuda también a que la enfermedad no avance. Es un tratamiento llamado sin casa. Eso también queríamos hablar y aclarar en qué es el medicamento que se aplicó Bianca. Estar en terapia, tener riesgo de las infecciones intrahospitalarias, ¿verdad? Y eso es lo que pasó, era ella de acá del hospital llevó un bichito, que es una bacteria intestinal que le produjo gastroenteritis consangrado. Entonces, ahí fue lo que fue un poco grave, ¿verdad? Porque no es normal que sangre, ¿verdad? Ahí abajito. Sí, sangraba en abajito, o sea, entre su ESA salía sangre. Así mismo, en las ESA le salía sangre. Y, nada, vinimos, gracias a Dios, acá tenemos siempre el lugar, ¿viste que Bianca va a una paciente crónica con respirador? Entonces, vamos a la terapia siempre, porque los terapistas son los que me ayudan a las máquinas de respiradores. Mi corazón hizo turun-tun-tun, hizo cuando me dijiste que fue a una terapia. Sí, te me gustó la madre. Después me dijiste que ustedes ya están acostumbrados a irse a terapia cada tanto. Sí. De hecho que nos sentimos más seguros en la terapia, porque ya le conocen ahí. Como te dije, ocho meses. Socorro, yo quiero hacer, en esta semana, quiero hacer un vivo desde mi página, donde ya me van a activar otra vez, para hablar detalladamente de todo lo que significa, Bianca, del proceso que viviste desde tu embarazo, desde cuando detectaron que ella tiene el AME, así se dice, ¿verdad? Atrofia músculo espinal. Ah, sí, mi modelo. Sí. Todo eso me gustaría que expliques, pero en un vivo planeado, donde estés un poquito más cómodo con tu marido, y si es posible, con Bianca ahí cerca, ¿verdad? Sí. Eso es lo que yo quiero decir. Que la gente pueda convivir con ella desde esta forma tan interesante de llegar a miles de personas, que son las redes sociales. Bueno, sí. Yo le digo que, aún así, mirando por celular, nunca va a ser lo mismo que estar con ella de cerca, porque yo estuve con ella de cerca y demasiado me esforzó. Yo iba a salir así, impresionado salí de ahí. Sí. Yo estoy muy satisfecho con cómo se está moviendo la gente. Estamos por llegar a los 20.000 seguidores en Instagram en una semana, si no me equivoco. Sí. Está repuntando la gente, se está inscribiendo, y creo que le cuento un poquito a la gente, por lo menos esa parte. ¿Cómo estamos con los padrinos? ¿Qué tal está la gente colaborando? ¿Estamos aumentando la platita? ¿Cómo estamos? En el tema de padrinaje, Churé, estamos bien. Si bien las aplicaciones tienen, vamos a decirle, muchas, comentarios. Tenemos 850 ahora mismo padrinos, y bueno, queremos llegar a los 30.000, ustedes saben eso. Y bueno, que nos escriban a nosotros cualquier duda. En todas las publicaciones que estamos subiendo del Facebook y del Instagram, estamos poniendo nuestros datos para que la gente entienda de que ahí nomás nos vuelven. Que es sencillo el registro, escribirnos, escribirnos a nosotros su nombre, apellido, número de cédula y ciudad, porque tenemos que respaldar la campaña, respaldar a los padrinos, y por sobre todo que todo sea con credibilidad, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de señalamiento, ¿verdad? Como vos sabés, hay gente mala en todo sentido siempre. Siempre. Hasta eso nosotros les tenemos que cuidar, ¿verdad? Tener con los ojos abiertos siempre, y por sobre todo, tener miedo a la credibilidad, ¿verdad? Porque lo que nosotros queremos es que la gente entienda que queremos en la medicación para bianca. Si bien acá en Paraguay no hay una figura legal que pueda dictaminar o hacer una campaña a nosotros de manera personal, todo es como un camino para que la gente tenga esa credibilidad, ¿verdad? La Fiscalía está al tanto, también de la causa, la CEPELAT también, ¿verdad? Entonces siempre tenemos acompañamiento de ellos y que las personas que estén trabajando con nosotros tengan esa seguridad de que están trabajando por algo bueno, que es salvar la vida de bien, y por sobre todo cambiar en el Paraguay, que es una cultura que con o sin dinero ya no vamos a vender, no se hace nada. Entonces queremos cambiar un poco y esperemos que sean más personas. Justamente en el vivo que vamos a hacer, vamos a hablar, vamos a hacer mucho vivo, les cuento. Tenemos que hacer muchos vivos, tenemos que llegar a los números, y ahí vamos, tenemos que ir contándole a la gente lo hermético que es el tema de la recaudación, los controles que hay alrededor, y que acá lo que necesitamos es darle a Bianca, prolongarle la vida y darle una mejor condición de vida. Y como todos papás, somos capaces de dar lo que no tenemos por nuestros hijos, y ese es el tema. Bianca ahora es sobrina de miles de personas, miles de personas. Cada vez más gente se va enterando de Bianca. Hay gente que me dice, che, ¿cuándo surgió? ¿Cómo la encontraste? Me dice, yo sé que ustedes se movieron por todos lados ya. Pero increíble, están apareciendo gente que me dice, ¿cómo la encontraste? ¿Cómo supiste de ella? Y la idea es que cada vez más gente sepa de ella. Lo lamento mucho por la gente que está buscando farándula todo el tiempo. Hasta que nos lleguemos a ese límite, no vamos a estar tirando farándula, vamos a tirar muy poco gente. Les voy a espamear con Bianca, les prometo. Porque es una causa que tenemos que lograr. Para mí no hay otra alternativa que lograr o lograr. Yo le mando mucha fuerza a ustedes como padres. En serio, me siento muy enorgullecido y agradecido con Dios de haberlos encontrado y estar con ustedes. Y luchar por Bianca, porque Bianca necesita de toditos nosotros. Muchísimas gracias, Chure, te somos sinceros. O sea, es que nunca nadie así, una persona vino a darnos esa mano, ¿verdad? Prometerse con la fuerza sin esperar nada de cambio, ¿verdad? No fue nuestra voz, solamente nuestra, en especial de Bianca. Porque si bien me subí a la misa central de Cacupé, ¿quién nos ve, verdad, la misa central de Cacupé? Igual así, es como si fuera que nada pasó, sino que una semana duró y hasta ahí, ¿verdad? Vamos a decirle que la gente sigue lo mediático en el tiempo y después para, ¿verdad? Y no queremos que eso pase, ¿verdad? Yo sé que es un monto muy alto, pero yo estoy segura que unidos vamos a hacer que ese monto sea así de chiquito. Imagínate que hacemos cálculo, con un millón de paraguayos de los ocho millones que somos, si donamos quince minutos, llegamos a la meta. Y queremos decirle también que estas campañas se hacen a nivel mundial por este medicamento. O sea, se logra, queremos que Paraguay también sea uno más de los que llegaron a la meta, ¿verdad? Ya llegó Brasil, Bélgica, Chile, Venezuela, todos los niños que están llegando a su meta, ¿verdad? Y queremos que Paraguay también sea uno de ellos. Entender también esa parte chula que, mira, esta enfermedad, eso se van enterando las personas ahora, pero esto en un momento dado va a quedar en la historia, ¿verdad? De que esos medicamentos el Estado tiene que cumplirlos. Pero Bianca no está en este momento, lastimosamente. De nosotros, de ustedes como padrinos, que nos ayuden a remar un poquito con ella, porque yo creo que a cada día esto va a quedar en el olvido para los niños que van haciendo con esta enfermedad. Pero ahora mismo, en realidad, y hacerle entender esa parte de las personas, yo realmente hago una causa noble para salvar la vida de Bianca, y por sobre todo darle una calidad de vida extraordinaria, ¿verdad? Hoy le tocó a ustedes, mañana me puede tocar a mí, le puede tocar a otras personas, uno no, lo último que imagina es que va a tener un hijo, y que unos meses después te van a decir, ¿sabes qué? Tu hijo va a vivir dos años por ahí. Ha de ser el golpe más fuerte que jamás recibieron. No quiero imaginar cómo fue ese momento donde dice el doctor, ¿sabes qué? Dos años va a vivir tu hija si no tenemos este medicamento. Cruel es, pero le puede pasar a mucha de esta gente que está mirando acá. Y yo como padre de familia, imaginarme nomás ya me duele. Estar en la carne de ustedes, me imagino que ha de ser indescriptible. Y vos sabés que, Chure, yo tengo tres hijos que me dijeron que le disfruta a mi hija lo que le queda de vida. Y vos sabés que yo le agarraba mis brazos y le decía, en mi mente, no puede ser. Si yo le veía bien a mi hija, solamente que iba perdiendo la movilidad, ¿verdad? Y cuando a mí me dijeron, tiene, ame tu hija, no hay nada que hacer, solo un milagro. Y nosotros googleábamos y era ame, ¿verdad? Y ahí estamos a desesperar. Porque decía, ame tipo uno, máximo dos años de vida. Y encima otra vez, un médico nos ayudó, Chure, un compatriota nuestro que se llama Alfredo Cáceres. Él reside en Estados Unidos y él nos habló del medicamento, él nos ayudó muchísimo con la información. Él trata pacientes con actos, que no está en sus manos el medicamento. Entonces, hay que tener un negocio, ¿verdad? Y, pero él nos ayudó mucho con la información y nos apoya mucho con la campaña, ¿verdad? O sea, tenemos apoyo médico también. Yo imagino el día en que el doctor les habló a ustedes, imagino que se le habrá calentado la cabeza, se le habrá revuelto las tripas, se le habrá temblado. Me imagino que se le nubló toda la vista porque yo perdí ya una hija. Y yo sé lo que se siente perder a una hija y no le deseo a nadie en el mundo. Y ustedes tienen a su hija ahí. Imagino que fuerte va a ser tener a tu nena ahí y saber que ella depende total y absolutamente de lo que mamá y papá hagan. Porque hay un gobierno ausente en este tipo de casos. Casos donde se maneja mucho dinero y el gobierno dice, la ley no me permite darte demasiado dinero. Imagino que le mirabas a tu hija en tu ojo y ella con su ojo te está diciendo, mamá, papá, hacé algo. Qué grande, ha de tener compromiso. Así mismo, Chure, vos sabés que vos le conociste, vos sabés lo que es su mirada. Te habla, te dice todo. Bianca no necesita hablar, vos le mirás y ella te dice un montón de cosas. Cuando yo le miré, ella me comprometió ya con ella. Y así, mi esposa me dijo y me comprometió y seguía lo que yo no pude más ni hablar. Porque Dios habla por medio de los ojos, por medio de las personas que necesitan la situación de Bianca. Bianca es un mensaje para las miles de personas que podemos ver estas transmisiones, que podemos entender historias de necesidad, historias de vida. La vida es pasajera y por medio de Bianca yo les puedo asegurar que Dios está hablando. Les juro que es así. Y yo siento esa necesidad de que toditos nos unamos. Y como dije hoy, si vamos a buscar culpar al gobierno, a los políticos, al que tiene plata y al que no tiene plata, perdemos el tiempo. Lo lindo que está pasando con Bianca es que los grupos de amigos, hoy me llamaron y me dijeron, churero, vamos a hacer una comida en tal lugar. Me llamó otro y me dijo, churero, vamos a vender ropa, churero. Esa es la actitud con Bianca. Si vamos a empezar a plaguearnos junto al gobierno, se nos va a ir Bianca y no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces necesitamos trabajar en el corazón de las personas, en la cabeza de las personas, en la actitud de las personas. Porque justamente hoy hice un video donde dije, nos sentamos y decimos, ay, cómo me duele Bianca. Pero si te decís que te duele Bianca, no te mueves, no, fíjale. Bianca no depende de la lástima de la gente, depende de la actitud de la gente, que la gente se manifieste. Bianca necesita gente con coraje como sus padres. No de gente cobarde que se plaguea nomás, busca culparle a otros de lo que está pasando y no hace nada. Si querés plaguearte al gobierno, pero hacé algo. Eso nomás le digo a la gente, hacé algo. Y todo suma, dos mil, tres mil, mil. Tu ropa usada y hacer una feria en la plaza también suma. Esa va a ser la forma de poder salvar a Bianca de luchar hasta donde no se puede. Y le ruego a Dios, y yo siento todo que acá a un año, un año y medio, vamos a estar recordando esto que parecía imposible, que yo creo que es demasiado posible. Por eso yo le aliento a ustedes, una vez más, ustedes están hablando para miles de personas, la gente está mirando cómo tiene que ser una pareja de padres unidos y una pareja de padres que aman de verdad a su hijo. Así se pelea por una hija. Esta es la forma. Ellos no están parando. Yo sé que ustedes recorrieron hoy diferentes lugares mientras su hija estaba peleando en el hospital. Sé que recogieron, hicieron esto, organizaron todo. Yo me sorprendo por ustedes y le invito a la gente que se siga anotando como padrino de Bianca. Quiero que ustedes también le den los números y cómo puede hacer para formar parte de esto. Sí, principalmente la campaña, de verdad, queremos explicarle bien así, cómo es práctico, así mismo como vos decís, yo, Tania, si quiero ser madrina, lo principal que debo hacer es escribir a los números que vamos a decir, escribirnos y pasarnos nombre completo, nombre de cédula y ciudad. Nosotros cargamos en el sistema. Es movilizar a tus amigos de facultad, es movilizar a tus vecinos, es movilizar ahí tu entorno, no hace falta que salgas, no hace falta nada. Vos con tal de compartir el flyer y decirle, che, ¿será que podés donar 30 mil guaraníes para Bianca? Yo te cobro este mes 15 mil y el otro 15 mil, para que no te cueste, ¿verdad? Hay muchas personas que están dando más, gracias a Dios bendecido sea, y hay personas padrinas que están consiguiendo más de 15 personas. Todo es bienvenido y bendecido. Inclusive hay gente que nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo esto nomás, pero ya te dona y es de corazón, ¿verdad? Pero voy a publicar y le voy a decir a mi primo, a mi tía, a todo. Yo creo que con esa unidad nosotros vamos a llegar a los 30 mil padrinos chules. Y es eso, la temática. El monto total es de 30 mil guaraníes por donante. Y son 15 personas como mínimo, que en un mes sería 225, y el otro mes también 225 mil. Cada padrino debe donar un monto total de 450 mil. Pero si tienes más, por favor, colabora más. Si te da la posibilidad, métele más. Le quería mostrar nomás una foto. Él es un amigo nuestro, estuvo con nosotros, gente de hamburguesa hace, desde que nosotros le conocemos acá, ocho meses estuvimos acá en Clapia. Él vende hamburguesas, ¿verdad? Por ejemplo, es padrino. Él solamente trabaja para pagar su facultad, y nos dice que él hace rato que es padrino y que es donante de Bianca, ¿verdad? Y yo no podía creer, ¿verdad? Porque revisé después y tenía su número, había sido en su momento anterior, me escribió. Y él, la mitad de la hamburguesa que vende, todos los días viene en IPS a vender. Y la mitad de la hamburguesa que vende por aquí, la verdad, y nosotros cuando hablamos con él, por ejemplo, no podíamos creer, ¿verdad? Pensamos que era mentira y es increíble como la gente de buen corazón, es la que más se suma a nosotros, no podemos esperar a que la gente de mucho dinero aparezca. Le pedimos a esa gente de buen corazón que tenga su 15 mil, por eso el flyer es así, 15 mil uranías, es lo que pedimos, que hará un millón de paraguayos o que 30 mil padrinos puedan conseguir personas que donen 15 mil guaranías, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un ejemplo. Yo entiendo esa parte, yo entiendo esa parte donde ustedes tiran una idea de 15 mil, porque el mensaje que están tratando de dar es, no es con mucha plata, están tratando de dar ese mensaje, 15 mil no tenemos, pero es un mensaje de lo básico que poder, de los pocos que necesitan para ayudar a la Bianca, pero si tenés más, si podés más, dale más. Eso no me da, porque podemos, hay muchísima gente que podemos más. Vamos a dar un poquito más. Me gustaría que me relates un poquitito antes de cortar la transmisión, porque yo necesito una hora o dos horas con ustedes con Bianca en la pieza y analizar todos los detalles, contar toditos, pero me gustaría que me relaten cuándo y cómo fue que le informaron lo que Bianca tenía. O sea, la reacción de ustedes, ¿qué hicieron en ese momento? ¿Cómo le dijeron? Nosotros nos dimos cuenta de su enfermedad porque ella dejó de sostener la cabecita, se le caía, así por los costados, por atrás, y dejó de mover las piernitas, tampoco se curaba de su catarro, siempre tenía catarro, era porque había sido ya controlada, sus secreciones, por la debilidad muscular. Nos fuimos al pediatra, ella, la pediatra, nos había dicho que no era normal, que teníamos que irnos al neurólogo. Eso fue a los cinco meses que ella cumplió el mismo día. Ese día todo coincidió, le encontramos al neurólogo, conseguimos un número, todo. O sea, que se hace un estudio que se llama el ecognografía, que no da un 100% de diagnóstico, pero es lo que hay en Paraguay, hay el estudio genético en Paraguay. Entonces, el alumno ve el 100% de la probabilidad de que su bebé tenga amébara. Es un estudio muy doloroso, o sea, que son agujas así de grandes, que se le inyecta en cada parte del cuerpo. Se le inyectó a Bianca, ahí mismo la doctora nos dijo que era algo muy grave, que el neurólogo nos dijo que no era así. Nosotros, obviamente, ahí ya empezamos a llorar, a desesperar. Ese mismo día nos vamos al consultorio privado del doctor, y él nos dice que no escribe en el papel amé, así en siglas, y nos dice que no hay nada que hacer, no hay ningún tratamiento, ninguna cura, y nos dice que no hay nada que hacer. Tenemos que esperar a rezar en un minuto. Dios mío. Entonces, todo lo que nos vimos, salimos de ahí, obviamente, más confundidos de lo que habíamos ido del consultorio, de entrada a hora, mucha más confundida. Llegamos a la cama, y él nos va a buscar en un minuto, que era amé. Y le pedí a su papá, o sea, que yo no le pude malzar a Bianca. Yo solamente vi que le iba, que ella podía vivir dos años, que era grave, la reflexión, la empanada. Y dije, Dios mío, yo le veía bien a mi hija despierta, jugando, no podés creer, ¿verdad? Vos sabés que luchamos muchísimo, churretos, como una carrera, porque buscamos la fuerza para almejor en Europa, en Paraguay, a todos, en Mateletón, a todos lados. Todos nos decían que no podían hacer, que teníamos que disfrutar a nuestra hija, que le quede de vida. El estudio genético estaba a 10 millones, en este guanadino, de mi novia en Paraguay. Empecé, empezamos a hacer actividades para poder crear el estudio genético que tenía, y para que la antigua era un 95%, porque no por ahí, ya de antes. Cuando nos dio cuenta, nosotros ya estábamos en España, en el área de ahí, en el momento, no había sentido que buscar, y bueno, ella entró a terapia porque no podía respirar sola, porque no podía respirar sola, como que no se, ahí llegó, nos pudimos ver apagar el estudio genético con las actividades que hicimos, y ahí nos confirman realmente que es, ame, ¿verdad? Y, o sea, que así como chure, tener confianza de que no se, no importa si todo el mundo te está diciendo, reza, 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 y tener fe de que no se, pero, ahí empezamos a luchar, desde agosto del año pasado empezó todo lo que era nuestra, te juro que su papá planó el congreso, o sea, que a todo el mundo le hizo. Nosotros tenemos un, nosotros hicimos un comunicado, tratamos de comunicarnos con el exterior, y ir de embajada en embajada, hablando con ministros, con embajadores, y todos te dicen, todos se quieren meter en la salud, pero hasta que llega esta enfermedad, porque esta enfermedad es la más costosa, y ahí empiezan a decir, que ahí empiezan a dejar a decir que en Paraguay no hay una buena salud, porque a todos le ponen a prueba a esta enfermedad, y les van a decir que esto es costoso y que en nuestro país no se puede hacerlo, porque todos los países de Argentina, de Uruguay, de Estados Unidos, de España, todos, nosotros teníamos pasaje, teníamos como para poder irnos, ver la forma, ahora conseguir un avión médico, pero de qué nos sirve llevar la avianca a un lugar donde le van a examinar y se van a decir, sí, tiene AME, y el medicamento existe ya, todos los niños se están tratando, existe la cura, ahora va a salir otro medicamento y van a salir 20 medicamentos más, porque ya se encontró la clave de esta enfermedad, entonces, quiero que la gente entienda que acá estamos luchando, ya agotamos toda la instancia, yo, si quieren, en el próximo vivo, yo le voy a pasar el listado de todas las notas recibidas que tenemos, de todos lados, van a creer que entre dos personas que no hayamos hecho eso, y no hay caso, Chure, es comprar el medicamento. Vos sabés que Chure, en Estados Unidos, en España, en todos lados de Europa, es gratis el medicamento, pero para los ciudadanos, y nosotros tenemos notas en el Hospital La Paz de España, tenemos de Il Bambino, Gisú de Italia, tenemos notas al Vaticano, y vos sabés que todos nos decían que mínimo necesitábamos residencia de dos años para, o sea, para el DNI, ¿verdad? Y Bianca no tiene este tiempo, vos sabés que, no tiene, muchísimo, golpeamos la puerta a la primera dama para que nos ayudaran en Taiwán, porque en Taiwán también es gratis el medicamento, en Japón, inclusive, se hace todo el medicamento, es gratis, vos sabés, nada, totalmente, del interés de los exteriores también, nos fuimos, todo, todo, y también tener en cuenta a Chure, todo el mundo es caro, ¿verdad? Sabemos eso, nosotros somos los que más sabemos eso, ¿verdad? Pero, este medicamento, si se pone aquí, de verdad, para solucionar en el futuro, porque ahora está dispuesto para que se le financie a los gobiernos, ahora, a los gobiernos, le interesa o no, es otra cosa, a cinco años le financian estos medicamentos, para evitar que justamente estos niños se apliquen ya el tratamiento, entonces vayan directamente a aplicarse la cura, que les sale el mismo coste y después de cinco años del presupuesto salga, entonces, le cura, es un niño normal, porque a tiempo, cuando esté de pesito, como son los países del primer mundo ya, se dan cuenta de que prefieren dar una solución ya definitiva, antes que estar teniendo una solución paliativa, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros decimos en esto es que es importante que la gente entienda que no es caro al verlo así, porque esto se puede financiar, es caro para nosotros, porque tenemos que juntar el dinero completo y antes de que Bianca cumpla dos años y por ende, tenemos que cumplir esta meta antes de diciembre, para que entre enero se pueda ella aplicar o ir a Estados Unidos o ver la forma de traer acá, hasta en eso estamos luchando ya desde ahora en el caso de que consigamos el medicamento la meta, porque acá para todos los médicos está todavía en que se lucha, no, hay que ver este medicamento es nuevo, etc., pero en otros países no es esto, no es así, lastimosamente nuestros médicos son externos, no tenemos médicos que defiendan con nosotros estos tratamientos, nosotros solo lo que estamos defendiendo, pero, mira, esto, ustedes entran en internet, pueden seguir Actrofia Mucular Espinal y ver cómo los médicos especialistas hablan de esto y hasta una semana atrás esto cambió, bueno, avanzó, estos médicos dicen eso, pero en Paraguay queda todavía en lo mismo, en lo mismo y a Bianca se le va el tiempo, por eso nosotros ya dependemos de la ciudadanía únicamente y que ella gane esta prueba y que podamos dar una solución a todos los niños más adelante. que todos ganemos, que todos ganemos, lo que, el desafío que tenemos con Bianca es un desafío para toditos, nosotros lo que por ahí tratamos entreteniendo las redes sociales, miles de personas se están enterando y en nosotros va a estar el reflejo de cómo estamos como país, de cómo estamos como seres humanos, fácil, le criticar nomás a fulano porque tiene plata y mengano y vos no te mueves, vamos a movernos toditos, todos juntos en un mes, en dos meses podemos lograrlo, yo sé que se puede y también dicen que Dios elige a los mejores soldados para las guerras, para las batallas más grandes, dice, yo creo que ustedes son demasiado guapos, no sé en cuántos años tienen, pero cómo se mueven es impresionante, los admiro demasiado, los admiro demasiado, yo creo que Bianca tiene la bendición de tener a ustedes como padres, no cualquier persona se va a mover como ustedes se mueven, ni no duermen más buscando soluciones para Bianca, no están dejando un hueco vacío, están hablando con todo el mundo, están visitando todas las casas, cualquier remera, zapatilla que le están donando, ustedes están haciendo con ese, están tratando de conseguir dinero, les admiro, les valoro, en serio, les respeto y le pido a Dios, te juro, todas las noches y a la mañana y en todo momento me acuerdo de Bianca y me acuerdo de ustedes y como padre que soy, en serio me tocó mucho lo que pasó con Bianca y les animo, tenemos que lograr esta meta, esta meta es vencer o vencer y en estos momentos es cuando la relación con Dios tiene que ser cada vez más fuerte, porque si Dios dice que vamos a lograr, vamos a lograr y si Él dice que se va a curar sin medicamentos, sin medicamentos, nadie se va a curar, pero no, 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 no vamos a relajar, a eso nomás le pido a la gente, no nos relajemos, compartamos estos materiales, hablemos con nuestros amigos, construyamos, construyamos, cómo se construye de esta forma apoyando a nuestro prójimo, a Bianca, hoy es Bianca, mañana puedes ser otra criatura, mañana te puede tocar a vos, cuando menos pensás, te toca, imagino que con usted pasó lo mismo, quiero que dediquen unas palabras a la gente, ambos como mamá y papá, a la gente que está mirando y también les pido que compartan esta transmisión para que cada vez más gente pueda ver lo que están sufriendo ustedes en carne y lo que ahora mismo nosotros como amigos o padrinos de Bianca también empezamos a sentir. Y nada, justamente ayer me preguntaron cuál es mi deseo como mamá de Bianca, ¿verdad? Y vos sabes que tú le me da mucho miedo que un día yo le pueda faltar y que ella no tenga esa independencia. Yo quiero luchar hasta ese último día de diciembre para juntar ese medicamento y poder darle a mi hija y que ella tenga una mejor calidad de vida, que ella pueda irse a la escuela. A mí no me importa si tiene limitaciones, pero por lo menos no que ella pueda defenderse sola. Ese es mi sueño realmente. Se va a dar lo que que se suma a la campaña. Eso es lo que yo deseo ahora, que Bianca no quede por el camino como que ella como dice su mamá y que en el futuro ella pueda dar testimonio de que la ciudadanía le salvó y de que eso fue el inicio de algo bueno para muchas otras cosas. Para AME, para la enfermedad rara, para gente que se muere por un dolanel que no tiene hospitales o que no tiene una terapia. ella sea la victoria y sea el testimonio de vida gracias a la honra de Dios y de todas ciudadanas que se dejan morir. Eso es lo que pedimos que sumen en la campaña. Cúrame Paraguay Todos Somos Bianca y que nos dejen de seguir las redes sociales tuyas, nuestras y o sea de Bianca, de Todos Somos Bianca en el Facebook, en el Instagram. Ahora su página está por salir también en www. Todos Somos Bianca junto con un punto PY. Vamos a tener más meces de donación, ya no vamos a tener que pelear con el objetivo a veces que también a veces un poco complicado, ¿verdad? Que no les ha hecho mucho el compuesto de nosotros. Que vamos a darle toda la facilidad a las personas que nos tengan paciencia y agarren la manito de Bianca con nosotros. Muchas gracias a todos. Dios no llega tarde, nunca. Llega cuando tiene que llegar. Bianca está afligiendo mi corazón y espero que también aflija tu corazón y de miles de paraguayos extranjeros, no importa la nacionalidad, son accidentes, alguien, si estás en el extranjero podés donar, hay una cuenta internacional, hay muchas formas de apoyarle a Bianca, una buena oración, una sentida oración y relacionarte con Dios y pedir de verdad suma mucho más que todo ese dinero. Bianca necesita de las mejores energías y estos papás mucho más todavía porque son ellos los que tienen que pelear por Bianca. Yo le agradezco a ustedes que me den la posibilidad de estar con ustedes, tengo fe de que vamos a lograr la meta y de acá un año, un año y medio vamos a estar festejando el cumpleaños de Bianca, vamos a estar haciendo, vamos a estar acá en el comedor de Tío Chure, voy a traer 10 payasos, Globo Loco, Cama Atlántica, todo voy a traer y vamos a festejar con todos los niños quienes de las zonas más necesitadas de este país que vengan y festejemos con Bianca porque es una guerrera y esta guerra tiene que ganar. Gracias Chure de corazón, muchas gracias y a todos también los que se están uniendo, somos 850 hasta esta mañana y vos sabés que como más de 100 otra vez se inscribieron esta tarde, así que mañana vamos a volver al ser actualizados y todos los días vamos al ser actualizados también los padrinos. Amén, amén. Por favor, compártan el material para que yo pueda compartir también, ¿ok? Dale, dale. Gracias. Fuerza y saludo a Bianca, beso a Bianca. Dale. Gracias Chure. Dale, nada más. Gracias. ¡Fuerza! 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 Gracias por ver el video.